Buen día, hermosa mañana, ¿verdad? ¡Así se levantó en escalada! ¡Y así llegaba la Quilmes! ¡Sí! ¡Avanta de Talleres! ¡Avanta de Talleres! ¡A pura batucada! ¡Así a su ingreso al centenario de Quilmes! Donde sobraba fe. ¿Talleres puede dar el batacazo, eh? Talleres puede dar el batacazo. Si lo bancamos, como jugamos contra el instituto, bancamos el primer tiempo, en el segundo lo comemos. Un sueño, un sueño. La verdad que jugar hoy es algo increíble. Hoy se nos da, hoy se nos da. ¡Vamos Talleres! ¡Vamos a escalada! ¡Vamos a talleres! ¡No le metemos a mi papá hoy! ¡Vamos a escalada! Somos grandes de verdad. Hoy lo estamos demostrando y un par de años estamos en la... ¡Espérenos! Hoy lo dejamos afuera, Racing, eh. Hoy queda afuera. ¡Hoy damos el batacazo, papá! Racing relajado, le entraba en calor. Le llovían camisetas a Almendra, que iba a ser titular. Se acercaba a firmar el Xbox. Algunas caían arriba del banco de suplentes. Entonces, bueno, ayudarlo al 32, que empezaba a firmar camisetas. Y nosotros, sí, se la devolvemos a los hinchas. ¡Ay, buena onda! Claro que sí, en la previa. Juanfer, te cambio tu camiseta por la mía. El pedido para que abran la puerta a Racing Copá, una cancha que conoce muy bien. No recuerdo de esta cancha. La última vez que vinimos acá, independiente, eso fue a la B. Que ganó Quilme 1 a 0 a Racing. Un partido de discordia ese. Sí, divino. O sea, fueron a la B. ¿Por arriba? No pasaron por arriba ese día. Le dimos una manita porque se halló a la B. Ojo, olvídate. ¡Los rojos amargos! Este es el gol de Quilmes ese día, en la popular de Racing. Lo grité a morir. ¿En serio? Así me salió. ¡Gol! ¿Gol contra Racing? Sí, me miraron todo, casi me matan, pero bueno. Pero me fui contento. Una locura. ¡Viva el partido! ¡Viva la campaña! ¡Viva el partido! ¡Claro! Se recuerda el partido donde el rojo quedó condenado al descenso. Tras que Racing perdiera con Quilmes. Ayer también trae su banda. ¡Ahí Telón! El arquero Tello. Y esta jugada que lo va a dejar en jaque al comienzo. Pero le va a echar la culpa. Sí, a la luz. ¿Qué te pasó en la primera? ¿Te encandiló la luz? Sí, sí, sí. Me encandiló la luz. No sé si lo habrán buscado. Fue muy cerrado el centro. Muy fácil. Parecía que la academia se lo comía a Talleres, pero no. ¡Duré aparece! Para poner el 1-0 para el rojo de Lina. ¡Escalada! Pierde Sosa. Después pierde Roger. La defensa de Racing duerme la siesta. Y ahora sigue a hacer un poquito de tiempo. Salas se cruza con Tello y se fastidia a costas. Además, va a haber planchita de Roger. Y se quedó el entrenador de Racing. Y para colmo después. Pues acá se le dio un pelotazo. A propósito, no. Se calienta el banco de Racing. Y hacen montoncito a los jugadores de Talleres. Baltasar también. Pero Talleres se venía. Le anulaba una jugada por mano que pedía costas de quién. Erling Haaland o Modina. Haaland. 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 Si es el mismísimo Haaland en el centenario de Quilmes. Molina. Y este casi golazo. Cruzó toda la línea. Boludo. Sí, me parece que lo presiono. Se la queda de aire y la deja corta. Y lo vi retrocediendo a Cambezes. Y se la tiró haciendo palo. Y bueno, pega en la parte de adentro. Y encima cruza toda la línea. Pero bueno. Bueno, si no era sufriendo, no valía. Tremenda la definición del pibe. Que claro, quedó libre de River. Pasó por Estados Unidos. El que se equivocaba Nadine Chésar. Y nadie, pero nadie, lo podía creer en el rojo de escalada. Para colmo. Santo remedio para Racing. Golazo de Salas. Sí. Dos. Bombazo desde afuera del siete. Costa festeja de esta manera. Vemos la respete de zurda. Y al ángulo, techo no puede hacer nada. Estaba encendido. Ahora de zurda también. Cava por todos lados. Se agarra la cabeza. Costa Racing lo tenía. Era el momento. Pero Malvacio algo le dice a Salas. Pasate por al lado. Algo le dijiste. En la segunda que pasó Ancha. No, le dije que le deje de pegar al arco. Lo estaba pegando en todo el ángulo. Venega y esta infracción contra Salas. Ahora que Chavarría dice que es amarilla. Después le muestra la roja. Protesta toda escalada. Se levanta como si nada. Un poco de orido Salas. Y vemos que no era para tanto. Digo bueno porque cuando lo haces así nada. Amarilla, bueno. Para paralo, mira la línea roja. Nada, no puedo creer. Pero bueno, ya está. Todo se va por algo por mí. Capaz que si no salía, no se daba el gol. Y cuando nadie se lo esperaba, claro. Con 6 de adición. El rebote de Cambeses. Campuzano. Y esta genialidad para Diogo Guzmán. 18 años. Primer gol. Y este festejo enloquecido. Todos corren. Sí. Lasañas de Talleres. En mi vida he gritado un gol tan fuerte como el de Diogo. Nunca en mi vida. ¿No? No, lloraba, corría y gritaba el gol al mismo tiempo. Increíble, histórico. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? No, una locura muy linda. La verdad que es un sueño. Hace mucho tiempo vengo esperando mi gol. Más que nada, muy contento por toda la gente que nos vino a apoyar. ¿Se te dio hoy? ¿Se te dio hoy? Sí, por fin se me dio después de tanto. El rebote de Cambeses que va a darle la oportunidad a Talleres de ganar un partido histórico y heroico. Que así se festeja en la tribuna del centenario de filmes. La gente que se abalanza una contra otra para gritar ese gol. Que así reaccionaba Costas cuando la pelota de Guzmán terminaba entrando. El festejo es tremendo. Claro, Duré que hizo el primero de cara a su gente. Emoción. Y el pitazo final que se festeja de esta manera. Costas que se va sin mirar a la platea donde había insultos a los jugadores de Racing. Terrible clima y terrible emoción. Se agarra la cabeza. Hay que disfrutar. Se agarra la cabeza. Tenemos que disfrutar este momento. Escuchame, estaba llorando. No puedo más, la verdad que esto es una locura. Venimos pasando con mi familia un momento duro, complicado. Por eso la remera. Mirá lo que es. Decí lo que quieras, decí lo que quieras a ella. Nada, gracias por todo, por el aguante. Y quedás tranquila que todo pasa y vamos a estar bien. ¿Qué es eso? Esto, no me lo pongo nunca. Es de mi señora y yo, un compromiso. Mirá. Recién le daba, se lo enseñaba a quitar con mi hijo allá. Que cada vez que lo veo no puedo morir. ¿Lo viste ya? No puedo mirar, no puedo mirar, te juro. ¿A dónde están? Ya, veá, ya. Tres meses tiene. Nadie tres meses. ¿Tres meses tiene? Tres meses. No puedo, te juro que no lo puedo creer a esto. ¿Te agarraste el anillo y qué hiciste? Agarré el anillo y le dije a mi señora, no me lo pongo nunca. Hoy me lo voy a poner y mirá lo que pasó. No lo creí nadie. Por uno menos, que no fue roja, todos lo vieron. Rompemos el orto todos los días, porque todos los días nos rompemos el orto para estar acá. Sí, sí, toma. Toma el teléfono, lo van a marear el libro. Hijo, te amo con toda mi vida, gracias por estar. Te amo, amor, también. Te amo, los amo, gracias a todos. Todos abrazan el gol de la victoria. Vino. Vas a buscar el cheque, ¿eh? Sí, sí, muy lindo. La cara vos, me parece, ¿eh? A todo el equipo, todo de nosotros. Si no le dejo todo, me voy a ver al rojo. Porque los jugadores me van a demostrar que está de nágras. Y eres el discampeón Quiero llevar adentro Como lo llevo yo No dice nada, boludo ¿Cómo que no? No tiene plata ahora No, boludo Yo sé que no tienen número Y vos sí, échenlo No quieren decir, mejor no quieren decir Imagínatelo Ponle un precio, ponle un precio Lo que venga suma igual Pero más allá de la plata es lo de menos Este partido, esto, no nos salió a mamá Todo tuyo Hola, mi amor, hermosa Pero que pongan la plata, hermano Hermoso Sí, dale, que pongan la tuca, eh No sabés qué, con esto somos nosotros, perro Alto guiso más con esto Qué hijo de pobre ¿Cuánto vale un guisador, amigo? ¿Cuánto vale un asado para todo el plantel? No sé, pero lo van a pagar Lo que salga lo van a pagar, quedate tranquilo Que aparezca en todos lados, que los dirigentes se paguen bien el asado Ahí está, que aparezca en todos lados Se van a llegar a cagar Se van a llegar a cagar Ahora una sopa para todos Con todo, todo, todo Marco Baldo podría matar algo de Italia, ¿no? Sí, sí, que venga Sanetti, que Dennis, que todos Que vengan todos Que se asumen todos Es una locura Allá está toda mi familia ¿A dónde están? Ahí vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Es espectacular Es espectacular ¿Los encontramos? Sí, sí ¿Cómo se llaman? ¿Sabés que hay una banda de como 20? Un minuto de silencio ¿Qué tanto festejo? ¿Se puede saber? A ver Una locura Una locura No, no, no Poné presión Poné presión No, no, no No, no No, no A ver Ya pedimos que vayan a comprar algo Ya pedimos que vayan a comprar algo Así que ¿Algo para brindar ahora? Ya tenemos ¿Quieren algo en serio? ¿Tenían fe? Sí, sí ¿Qué no? ¿Qué hay? ¿Qué hay enganutado? Sí, hay un minuto ahí dando vueltas ¿Lo podemos grabar ahora? Sí, sí ¿Brindamos? Sí, un ratito te convidamos Están presionando los pibes que dicen que tienen un minuto guardado en el vestuario Me dijeron Se puede y no es permitido Mañana se entrena El martes tenemos una final Así que Que dure acá y después vamos a descansar porque necesitamos los tres puntos del martes Así que Nada, un ratito, un ratito sí Un ratito, el famoso ratito Sí, sí, un chiquitito nada más Nos metemos al vestuario y hay vasito claro Y entonces Sí, hay vinito Algunos Claro, de la botella directamente También se festeja el cumpleaños en este caso de campana Sí, quien de rodillas agradece esta victoria Y tiene una historia muy particular con la familia Costas Es una alegría enorme Este grupo hace una locura en su entrenamiento Nada, tengo a mis amigos que son los Costas Que nada, ellos me criaron, me formaron Y nada, ganarle O enfrentarle a una cancha Para mí es todo Yo ya cumplí un sueño Yo jugué en la última categoría del fútbol argentino Juegué en la D Y hoy enfrentarme a Racing, uno del club más grande Para mí es una alegría enorme ¿Te criaron los Costas? Me criaron los Costas ¿Por qué es en la casa todo? Me quedaron los Costas Me llevan toda la cancha Me llevan a todas las comidas de ellos Me quedé dormido en la casa de ellos Y nada, hoy verlos acá en su casa, en su club La verdad que nada, me pone muy feliz Si te gustó el video Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido Visita teisports.com Para estar al tanto de todas las novedades del deporte Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!